Soy Manuel Moreno, tu alcalde. Quiero renovar el compromiso con el pueblo de Brenes y defender todo por lo que hemos luchado. Seguir construyendo un pueblo mejor, más saludable y con un entorno que agrade a todos y a todas. Con tu ayuda, seguiremos adelante. Tenemos que apostar por la cultura de nuestro pueblo porque es un motor de conocimiento. Confío en el Partido Socialista para que mi pueblo siga avanzando. ¡Gracias por ver el video!